Mira detrás del vidrio Y ves a tu hija jugar con su muñeca Tienes recuerdos vagos Recuerdos tristes de aquella época Ves en esos ojos claros La pobreza perdida en tu sucia vida Piensa que de buena gana Matarías a los hombres que pasaron por tu cama No, no puedes volver atrás No, no puedes volver atrás No, 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 no No, no puedes volver atrás Claro es el precio que tienes que pagar Ves en esos ojos claros La pobreza perdida en tu sucia vida Piensa que de buena gana Matarías a los hombres que pasaron por tu cama No, no puedes volver atrás No, no puedes volver atrás No, 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 no No, no puedes volver atrás Claro es el precio que tienes que pagar 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 Tienes que pagar